¡Buenos días! 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 Hay cositas por aquí. Mejor partido. La agüita, que no falte. Aquí está el trastito de micho. De en medio, de en medio. ¿Cuántos trastos tenemos en las cocinas? ¿Verdad que sí? A mí es que me gusta tener cosas por medio. Me gusta tener cosas por medio. Sí, y una cocina así tan recogidita y nada por medio. Pues yo la respeto, pero a mí no. Me gusta ver la cocina con cacharros. ¿Eh? Claro. Bueno, lo usaremos con esto. Que le pondré una valleta. Lo hace así aquí. Sí. Hoy me he levantado yo con vela de... Detrás y nada, detrás y nada. Sí, porque... Ayer nos fuimos a dar un paseico, más bien. Con la fresquita. Salimos a las siete y media de la tarde. Estuvimos una horita dando paseito por aquí. Por la zona. Por la zona, Fabi. Que tengo el cacharro aquí. Que lo tenemos que... Como cuando limpiamos el parking. Y acá, la cambio la paréntesis. ¿Ves? Ay, que saca ahí hoy. Bueno. Una mosca cojonera. Por ahí dando por saco. Ya salió esto. No sé cómo va. No he salido de ahí. Vale. Ya lo he ponido. Ay. Camila. Y le pondremos un trapito. Voy a buscar un trapito. Tengo por aquí. Caliente la gacholita. Esos que tengo sin estrenar. Ya se va volviendo la... La vaporeta que se está calentando. No sé qué patrón es. Tengo trapito aquí. En el atión los compré. La más de baratos. Y van siete. Aparte son oscuritos. Son sufriditos. Van bien. Tengo puesto el otro cacharro. Si no lo tienes puesto, Carmela. Que estoy en despista. Le ponemos un trapito aquí. Para hacer el rincón. Y con el agua calentita, pues... Y luego con la mopa. Le sacamos el brillito. Papá, 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 papá. Este es para las cosas más. Que le daré a la... A eso. A la encimera. Nanacatorna. Una gomita, family. Que todo va muy bien en todos lados, eh. Muy bien, muy bien. Y buenísimo, buenísimo. Se engancha. A muy directo, family. Bueno, que no os he comentado, eh. Ya fui a por los resultados del análisis. Y bueno. Pues una tiene ya que tomarse la pastillita. De la de sopso. O sea, que eso quiere decir, pues... Que soy hipertensa. Pero bueno, que eso no tiene ningún problema para poder llevar una vida normal, eh. Cuidándose, claro que sí. Cuidándose sobre todo. Vigilando la sal y... Y comer, pues no sé, normalito. Y lo único que me han dicho es que procure la sal. Que vigile la sal. Nada, todo sin sal. Yo creo que... Que bueno. En algunas cosillas un poquito de sal. Tampoco para tanto. Que los médicos siempre exageran mucho. Ay, Dios mío. A ver si sale ya. Ahora ven, amor. Pues voy a hacer las finitas. Vengo para acá. ¿Veis? Es una maravilla. Claro, como no se llega, ¿verdad? Como no llegamos... Y lo peligro ahora no hay que subirse a la cadera, eh. Ahora ven. Vamos. La, 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 la Bueno Este rinconcito como digo lo haré a mano El rincon ese de ahí, de lo que es el pollete También va fatal para limpiarlo Ya os digo, suerte de los alargos que tenemos Y luego Madre mía, fijaros Fijaros cuanta caca Me hace tanto que lo hice Ahora que más Voy a preparar la mopa Para pasar un trapito seco Esto lo dejo aquí Que no me entropiece Trapo limpito Cogemos la mopa Bien Y le ponemos un trapito Un poquito Para secar Ahí va ¿No? Listo y vamos ahí Oh, más rapidito Ya veis Qué maravilla La lluvia en Sevilla Es una maravilla Y el lindito que le queda Si quitamos la caca aquí Le voy a tener que dar un poquito más A este lado Porque no ha acabado de No ha acabado de salir bien ¿Eh? Este ladito de aquí Le voy a tener que dar un poquito más Y Si le puedo dar La vuelta al trapito La poné yo por el otro lado ¿No? Qué verdad de ayudas que tenemos ahora Para limpiar, ¿eh? Cositas que nos facilitan mucho la vida, ¿eh? Ya os comento siempre Que yo Pienso en la En mi abuela, por ejemplo Que no tenían estas cosas Lo hacían toda mano Madre mía Madre mía Son unos privilegiados Unos privilegiados De tener todos estos cacharrotes Vamos a darle otra vez Que por aquí Por aquí vamos a quedar Vamos Vamos a darle ¡Suscríbete! 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 Voy a quitar esto de aquí y le voy a poner el pitorrillo este A ver, y vamos a hacer esto A ver, y vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Ahora ya lo tenemos ya limpito Ahora la vamos a limpiar bien Ya voy a desconectar la vaporeta Y le voy a echar un poquito de desengrasante De desengrasante Y la... Enjalo, ¿no? Y... Son cositas pues que entretienen Y como la comidita de hoy es rápida Voy a hacer una ensaladita de patata con pulpo ¿Eh? Fresquita Ahora cuando tenga los fogoncitos limpios Pues viremos la patata Y la dejaremos friar Luego ya todo en frío Le apuntamos la ensalada ¿Qué quiere mi marido fresquito? Uy, las mondiguitas de ayer estaban muy buenas, ¿eh? Esto cuesta un poquito más de quitar Pero con paciencia lo quitamos ¿Qué necesitas? Pues que las hacemos de vez en cuando Y voy a coger un metro bajito de esto De aluminio ¿Veis? Tropajitos, tropajas Estos son de toda la vida, ¿eh? Que llevan su jaboncito Y quitamos los negritos de aquí Y todo lo que podamos Con lo que podamos Con lo que podamos Y luego ya Pues vamos aclarando Bueno Son cositas entretenidas Que lo que tú al finales Aún no es igual No 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 Lo que va a afectar Como que no Bueno Bueno Vamos a ir quitando ya Bueno Ha quedado bastante bien No se ha ido del todo Pero como eso es una cosa Que se puede ir manteniendo Pues Lo iremos manteniendo Es que las cosas de la cocina No se acaba nunca ¿Verdad, Fanny? Voy con el horno Con el horno, ¿eh? Que me tiene Vamos Me tiene Artica El hornico ¿Veis? Pues vamos manteniendo La cocinita Y haciendo Cosita, cosita Con el horno Y ya cogemos el limón y el carbonato. ¿Veis? ¿Veis familia? Pues eso. Entonces ahora la secamos un poquito. Salga el brillito del cristal. Lo rico ya lo hemos quitado. ¿Veis? Esto por aquí ya es mucho a rascar y yo no tengo fuerza en la mano familia. Ya le he quitado bastante. Bueno. ¿Veis cómo se ve más o menos? O así no ha quedado la encimera. ¿Qué vamos a pasar ahora? Hacer los fogones. ¿Veis? 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 Bueno. Vamos a darle a los quemadores. Y esto queda. Vamos. Yo los hago bastante a menudo. Por eso no dejo que se me atrase. Y esto va muy bien, ¿eh? Para las cosas de aluminio. Y lleva su jaboncito. Yo siempre lo he usado. Para, para, para. ¿No veis? Queda peladito. Y por aquí le queda un poquito, pues lo se lo vamos a quitar. Un pasito doble, ¿eh? ¿Cómo se está? Lo has cantado. ¿Veis? Pues así vamos haciendo todos los quemadores. Vamos aquí, que se lo van a escurrir, ¿no? Vamos a hacer primero. ¿Veis este que se había puesto muy feo? ¿Veis? Ahora voy a dar la luz para que se vea mejor. ¿Veis todo esto de por aquí? Todo eso se lo quita. Como no está muy bien, muy pegado, pues se hace rapidito. Y lo dejamos, pues luego cuesta más. ¿Lo vamos haciendo más a menudo? Pues bien, eso que tenemos. Que nos facilita la faena. ¿Veis? Con su leído. Naninanana. ¿Y acompañaditos de la radio? Pues ya, veis, la faena es eso. Nada. A mí estas tareitas me gustan, ¿eh? ¿Sabéis lo que no me gusta? La plancha y guarda la ropa. Lo que menos me gusta de la casa. Lo demás, pues sí, ¿eh? No me desagradan hacerlo. Creo que es una manera de hacer cositas nos estabilita, nos ayuda a estar bien. Sentirse a uno bien. Y luego queda uno contento y satisfecho de su labor realizada, ¿verdad? Y está bien. Yo encuentro que es agradecido hacer cositas. Y luego miras y dices, uy, qué bien. Qué alegría que lo he hecho. Y mientras tanto, pues hemos estado entretenidos. No tenemos que hacer de las tareas de la casa un suplicio que no nos gusta hacerlo. No, hacerlo pues cuando, cuando se pueda y cuando, cuando ya se está como bien, que está uno jubilado y que tienes tu tiempo, pues hacerlo cuando a uno le venga de gusto hacerlo, ¿verdad? Sin que sea un agudio. La que nos quedan. Los quemadores. Como los hemos tenido en agüita y vinagre, pues eso le cuesta menos limpiarlo. Claro que sí. Y si no se puede hacer la limpieza de la cortina toda en un día, pues la vamos haciendo a parches, ¿verdad? A cachitos, como se pueda ir haciendo. Porque yo creo que tampoco es decir vamos a hacer faena y agudiarlo. Eso de obviarse nunca. Bueno, familia, pues aquí me quedo limpiando los fogoncitos. Luego seguimos, ¿vale? Luego montaremos la... los fuegos. ¿Vale? No voy a dar la tabarra de limpiar aquí todos los fogones. Mirad, familia, cómo han quedado. Bien. De limpitos. Vamos a ir secando. ¿Ven? Son muy facilitos. Los pone ahí. El remojo. Está mayor. Está mayor en los pueblos. Por aquí ya han pasado. Pero por ahí, por el centro de Barcelona, todavía hay. Estas son las de Sánchez. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué bien han quedado? Entonces, los vamos luego manteniendo. Luego se puede fregar cuando tú haces la limpieza de los fogones, después de hacer de comer, le das un poquito con el estropajo normal de los platos y los mantienes. Y ya está, ¿no? No tienen más problema. Las encimeras que no tienen fogones, pues tienen menos faena, le pasan la valleta, ¿verdad? Pero a mí es que me gusta ver el fuego. A mí cuando quiso me gusta ver el fuego. Esto es lo que tenía por aquí. Y todo eso, ¿veis? Ha ido todo. Bueno, mira, ya estamos colocando. ¿No? A veces cuesta un poco de encajarlos. Bueno. ¡Hala! Bueno. Otro día os enseñaré cómo haré el hierro. Que he visto un truquillo que me parece que tiene que ir muy bien. Bueno, family, ¿veis? Tenemos los fogoncitos limpios. ¡Qué alegría! ¿Eh? Tenemos los fogones, la encimera, ¿cómo lo llaméis? Pogoncitos limpios. ¿Eh? Pues vamos a ir preparando para limpiar el rincón de aquí. Vamos a regresar el rincóncito de este, family. Como he comprado un bandito, pues me subo. Y vamos a echar... Aquí como de la más cercachito este a mano. Este también coge mucha catia. ¿Veis? A donde llegamos, pues trabaja mejor. ¡Veis! 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 mucha caja. El jaloteo, el jaloteo. Bueno, ¿veis? Esto ya lo tenemos. Y el ricordito este nos queda ahí a darle el último toque. Si lo daremos con el trapito. ¿Veis? ¿Y family? A ver si puedo. Para ya me veis mejor. Ay, Dios mío. Esto es difícil, ¿eh? Si queremos que se vea bien. A veces se piensa uno que está enfocando bien y no. Bueno, ya lo tenemos, family. Tengo un ladito ese. El ladito este. Vamos a ir colocando las cositas. Esto viene a ver de jerez. Vinegrito de jerez. Está muy bueno, ¿eh? Tiene muy buen sabor. No sé dónde lo compramos. Me parece que hacemos alguna... Algún viaje y lo trajimos. Si no recuerdo mal. Aceque de oliva. De sedes de delicadeza. Para ensaladas. Para el pan con tomate. El desengrasante este va muy bien, ¿eh? Es del mercado. Y vamos colocando. Este es como tú. Bueno. Ahí lo vamos poniendo. Ya le damos un repasito a todo. Ahora que tenemos el desengrasante aquí, pues... Le damos una manita a todo. Y vamos colocando. De la cabeza, los pies. Vamos a ver. Y vamos... Lo ponemos así. porque las cosas que solemos usar yo voy a ver de manzana lo tengo puesto aquí porque para la hora de la ensalada pues va muy bien y así pues mira esto que lo hemos fregado y esto lo uso todas las mañanas porque me hago un zumito de polmelo me hago de la mañanita un zumito de polmelo de la cabeza, los pies porque como yo no tomo café no te hagas de rogar bueno y ahora vamos a ver vamos también este rinconcito limpio un poquito a poquito pues mira me he bebido media botella de agua mientras yo tengo cosillas y ¿veis? el salero también lo tengo limpio ya con la masa ahí y lo cruzamos habitualmente vale vale family rinconcito hecho el propósito de hoy el propósito de hoy dejarme el rinconcito limpio antes de ponerme hacer la faena lo conseguí como tú estoy en el trastos pero bueno sí porque un día por otro un día por otro digo ya lo hago y lo tengo para un tiempo lo que vas haciendo todos los días lo de repasas todo un poco pero cuando no llegas pues tienes que meterte más a fondo ¿no? y eso es lo que he hecho yo hoy family mi rinconcito limpio family voy a hacer un kickass y ahora nos vemos sí family aquí haciendo un kickass con la botellita de agua pues nada hasta aquí hasta aquí hoy es la limpieza profunda de profunda del rinconcito ese porque llevaba días queriéndolo hacer y me lo miraba y decía bueno mañana bueno mañana yo como estábamos en casa que nos saldremos hasta la tarde digo voy a aprovechar y lo voy a limpiar y eso que he hecho y ya lo tengo limpito que estoy más contenta es family faenita llevadera tranquilita con buena ayuda con la vaporeta que eso va muy bien y y la mopa luego para rematar y me ha quedado estoy muy contenta family eh limpieza agradable satisfactoria y bien que se siente uno bien family tenemos que intentar hacer las cosas cuando nos sentimos bien y animados para hacerlas y y si no se puede pues mira calmadito y mañana será otro día eh pues venga family que me estáis diciendo que estoy más guapa sin la diadema mirad que yo lo agradezco pero es que yo ahora lo que quiero es comodidad que no busco estar ni guapa ni fea sino simplemente cómoda y lo que más cómoda estoy ahora con la diadema con todo el pelo para atrás o sea que muchas gracias espero que no que yo voy a seguir con mi diadema mientras sigan estas calores family que espero que estéis pasando buena mañana que van a ser las 12 y que ya me voy a poner a hacer la faenita de la casa lo que son la cama barrer un poquito darle un poquito al baño lo que hacemos habitualmente para tener la casita un poquito en condiciones ¿no? porque lo que queréis hacer con más fondo ya lo he hecho otro día más family que paséis buena mañanita nos vemos luego en la cocinita sí pero para hervir las patatas y eso no cuando mote la ensalada os la muestro ¿vale? hasta luego ensaladita de patatas tengo hoy y pulpo que se me olvidaba que rica mmm adiós hasta luego